Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de carras que me enamora, ahí estás tú. Uh, estás ahí, como te digo que te di. Si en la fusión de ayer estabas, y si te gusta, también tú a mí, que ya leí tu carta, aunque no respondí, se me quedó en la memoria, y a esta música le di, oh no, no. Una fan enamorada, es una lágrima besando una sonrisa, la que llena su pared con fotos tuyas, una que vive como tú, de la poesía. Una fan enamorada, está esperando tu atención y tu mirada, y le confiesan su pasión por dar la almohada, una que te ama, aunque tú no sepas nada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.